hola queridos amigos de youtube como andan hoy el día de hoy haremos la reseña de voz y zorg de la película light year y primero vamos a comenzar con vos como pueden ver esta nave es como el que usa en la película pero con todo lo que digo es que estos stickers están mal puestos es porque yo lo hice y si y como saberlo o ahí están los personajes ocultos y por ejemplo si apretamos esto mira sale el personaje y si y ahí está vos con una cara media sonriente bueno no se ve porque es la cámara está funcionando mal pero bueno no importa sigamos con sol ahí está sol como pueden ver esta figura ahí ahí se esta nave es morada y ahí se puede ver todo el detalle incluso si apretamos esta cosa verde mira esto ahí está sol como decirlo su cara se parece tanto al de toy story aunque bueno no se ve porque la cámara está mal y todo todo es bueno y por cierto esto parece un ajolote y ahí está los dos vos y su padre zor aunque bueno el de toy story si es su padre aunque el del ayer es otro boss y ahí ahí está sol y ahí está los dos y bueno mis amigos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado y suscríbanse al canal para ver más vídeos como éste hasta la próxima bye